Buenos días, bueno, por suerte los pacientes que están actualmente en la emergencia están en condiciones estables, con múltiples lesiones, múltiples heridas algunas de severidad pero están fuera de peligro de los 27 pacientes que han ingresado, lamentablemente uno fallecido que es el cobrador del Omnus después todos están acá en forma estable ¿Tendríamos entendido que ya ingresaron los cadáveres a la morgue? Bueno, sí, eso nos reportó la policía que ya son 10 cadáveres que han ingresado incluyendo el de emergencia en total serían 11 los fallecidos a causa del accidente ¿Se han logrado identificar a todos los fallecidos ya? Según me reportan la policía con la fiscalía ya a varios por los familiares que están llegando están haciendo reconocimiento los que no estarían como NN ya habría que venir ya los médicos legistas para que hagan el diagnóstico correspondiente pero gracias al periodismo muchos de los familiares se están acercando en la cual ya es posible que lo estén reconociendo Entonces, confirma, son 11 los fallecidos Bueno, yo puedo confirmar que es uno de aquí del hospital y los 10 que me informa la policía que en total es 11 porque como ustedes saben prácticamente la policía los lleva directamente a la morgue no nos ingresa por acá por el hospital Claro, ahora la situación de los heridos ¿Hay una menor de edad? Sí, hay una menor de edad de 6 años la cual también está fuera de peligro está con múltiples golpes pero está fuera de peligro Ahora, los heridos son de acá de la zona ¿Qué información se tiene? Bueno, son pocos los que son de la zona como ustedes saben de que los niños eran de Lima, Huacho muchos de ellos han sido de Huacho o que trabajan en Huacho por las cuales recién al transcurso de la mañana recién están llegando los familiares que al tener conocimiento recién se están acercando acá a la hospital Ahora, sobre la atención médica escuchan algunos medios nacionales que colapsó la atención médica comenténos un poco al respecto ¿Cómo ha sido? Bueno, el hospital tiene su plan de contingencia el hecho de que colapse el hecho de que esté lleno el hospital no quiere decir que colapse ya las emergencias que comienzan a llegar que no son del accidente en este caso ya se les comienza a transferir al hospital de Guaral entonces la atención se dedica exclusivamente a los accidentados a los heridos del accidente conforme ya se van dando de alta ya van ingresando las otras emergencias comunes que ocurren acá en la localidad Claro Ahora, ¿cuánto personal médico se ha movilizado o personal de servicio para esta atención? Bueno, acá el personal de emergencia los médicos aproximadamente son 6 y aparte de las enfermeras es personal técnico y personal de limpieza usualmente cuando hay un accidente masivo casi los coordinadores ya de las otras áreas de los hospitales ya se queda, por ejemplo, de la hospitalización solamente se queda una enfermera o un técnico y el resto del personal bajan a la emergencia para poder apoyar eso ya es un plan que siempre se ha venido haciendo en el cual casi todo el hospital todo el personal lo corrobora entonces cuando ya se regulariza la situación comienzan a regresar de nuevo a sus áreas Claro Ahora, el personal médico sin estar todo atendido todo está bajo control en todo caso no se han registrado mayores problemas que los propios de un accidente así masivo Los médicos se han atendido oportunamente han estado toda la noche atendiendo ahora en nuevo turno están reevaluando a los pacientes para ver quienes realmente necesitan algún tipo de transferencia de repente alguna patología que no la manejamos acá en el hospital pero los que si reúnen los requisitos en todos casos se quedan se quedan acá en el establecimiento y que requieren seguir en el hospital van a pasar a la área de hospitalización Ahora una consulta por ejemplo, ¿estas atenciones los cubre el SOA o cómo que se cubre? No, todos los accidentes todos los accidentes de tránsito son cubiertos por el SOA en este caso del ómnibus ¿Y si tenía...? No, es decir, nosotros lo pasamos al área del SOA Ahora de que el ómnibus haya pagado o no haya pagado eso ya nosotros directamente pasamos la cuenta a la empresa en todo caso para que cubra toda la atención que corresponde ¿Los representantes de la empresa han venido acá ya al hospital? No, nosotros bueno en cierta manera nosotros no necesitamos a los representantes más que todo necesitamos la denuncia policial y la carta de garantía del SOA para que se proceda a las atenciones y después sea el dinero revertido por las atenciones que hemos brindado Claro, bueno, ¿algo más que decirle a la población chancayana, Dito? Bueno, volver a repetirle de que siempre toman sus precauciones de que no manejen imprudentemente nos informan de que el que manejó la combi está en estado de liberidad que fue ocasionado y bueno, y esto siempre viene ocurriendo lamentablemente en el hospital de Chancay padecen mucha cantidad de accidentes y cada vez son de mayor embargadura de mayor gravedad y espero que la gente tome precauciones al caso para que esto disminuye Gracias Gracias